Me prende, me tiene sentir valiento, quemando todo mi ser. Me prende, me prende, me prende, me prende, me prende, me prende. 105.3, el patrón, más y mejor música. Despídete. Te voy a poner algo de la banda más gay al 315, musicalmente aquí a través del patrón. Te recuerdo.